Esta fue una pregunta que quisimos haber hecho en la comisión informativa, pero que no pudo ser contestada entonces y, por lo tanto, la trasladamos hoy aquí al Pleno. El pasado 31 de marzo finalizó el plazo para presentar las ayudas para el IBI social. ¿Cuántas solicitudes han sido recibidas? ¿Por qué se ha reducido la cantidad reservada de 55.000 a 30.000 euros? ¿Cuándo está previsto que se resuelva la convocatoria? ¿Ha emitido el interventor municipal informe alguno sobre la ilegalidad de la convocatoria o sobre alguno de los preceptos de las bases? Muchas gracias. Gracias. Señora Malvar. Muchas gracias. A la pregunta 1, 91 solicitudes. A la 2, hasta la presente fecha no se ha gastado la cuantía presupuestada, por eso hemos decidido rebajarla. A la 3, a último de mayo, primero de junio, a 4, este informe está en estudio en el Departamento Jurídico, pero mientras esta concejalía no tenga un informe desfavorable, seguirá ayudando a las familias a hacer frente al pago del IBI. Muchas gracias. 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 Gracias.